Vladimir Putin ha sido investido ayer por quinta vez como presidente de Rusia y dio un discurso después de un fastuoso ritual de investidura, la verdad que fue impresionante, tuvo unos detalles estéticos realmente espectaculares, dio un discurso, un discurso breve, nosotros vamos a ver los pasos más interesantes y sobre todo vamos a ver de ese discurso qué mensaje lanzó a su nación, qué mensaje lanzó a Occidente, si hay manipulación y qué es lo que busca Vladimir Putin en esta fase del conflicto. No olvidemos que ayer, mientras estaba siendo investido, llovía fuego en Ucrania con unos fines muy concretos, con drones, con misiles para dejar el país a oscuras. Bueno, así que vamos a analizar su discurso y vamos a leer entre líneas qué es lo que podemos encontrar de sus palabras prácticamente dos años después de esta invasión, que inició con un Putin de una manera y vamos a ver si está siguiendo la misma línea o si ha cambiado en algo su discurso de acuerdo con el sentir de la población rusa y el sentir del mundo. Venga, vamos a verlo. La verdad que no tengo nada que decir que no sea bueno con respecto al protocolo de investidura. Muy elegante, muy bonito, estéticamente precioso, digno de una gran potencia, es cierto. Y la verdad que, bueno, en cuanto al cuidado por todos los detalles estéticos, por las simbologías, hemos de decir que tal vez las democracias occidentales hemos perdido mucho en solemnidad, una solemnidad que tal vez sea bueno recuperar siempre y cuando estén hechas con elegancia a la hora de investir a los presidentes. En España, por ejemplo, las investiduras se han convertido en algo que, bueno, sí, sigue rindiendo bastante importancia a los detalles por la presencia del rey, eso es importante, pero que, bueno, se ha perdido un poquito, ¿no?, esa fastuosidad, esa solemnidad tan clara, tan bonita que hemos podido ver en todos los pasos. Te dejaré el enlace si quieres ver prácticamente los 20-25 minutos de ritual previos al discurso. Por aquí lo que vamos a hacer es centrarnos en el discurso de Vladimir Putin, lo tenemos aquí. Desconozco la simbología, pero lo que tenemos aquí, vamos a verlo. ...ante todos los que luchan por nuestra patria, muchas gracias por el honor y el apoyo. Y ahora me dirijo a cada uno de los ciudadanos de Rusia. Acabo de pronunciar el juramento presidencial. En este texto está concentrado el alto deber del presidente del Estado, cuidar Rusia y servir a pueblo. Es un gran honor, es una obligación y también es un deber sagrado. Esto es el contenido de mi trabajo durante los años anteriores. Les prometo que de aquí en adelante los intereses de Rusia, la seguridad de Rusia, son lo más importante para mí. Y la voluntad de millones de ciudadanos es una enorme fuerza. Es una muestra de que los destinos de Rusia los vamos a realizar y seguir nosotros mismos y las generaciones venideras. Ustedes han confirmado este juramento y ahora cuando estamos ante grandes desafíos, yo entiendo nuestra deber defender nuestros valores, nuestros intereses nacionales de Rusia. Estoy seguro que nosotros vamos a atravesar este periodo difícil, seremos más fuertes, realizaremos los proyectos y los planes que nos llevarán a cumplir nuestros objetivos. Nuestro objetivo es cuidar nuestro pueblo, custodiar nuestro pueblo. Yo creo que el apoyo a las tradiciones centenarias, religiosas, sociales, políticas. Y estos objetivos nos unirán a todos y nuestros deseos, nuestras funciones para el desarrollo de las regiones cada vez será más eficaz. Vamos a mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Nosotros estamos abiertos a mejorar nuestras relaciones de amistad con todos los países. Países que nos entienden y nos ven como socios. Y estos países son la mayoría. Tampoco negamos el diálogo con los Estados occidentales. Son los Estados occidentales que tienen que hacer su elección. Ellos tienen que decidir si quieren frenar el desarrollo de Rusia, frenar la presión sobre Rusia y buscar el camino a la cooperación. Estamos hablando de la seguridad, la seguridad estratégica. Esta seguridad es posible, pero no desde una posición de fuerza y superpotencia. Nosotros estamos interesados en una relación paritaria y junto con los países de Eurasia seguiremos trabajando en la creación de un mundo multipolar, de un sistema de seguridad, en un mundo muy complicado que se desarrolla muy rápido. Nosotros tenemos que ser competentes. Nosotros tenemos que abrir para Rusia nuevos horizontes. Tenemos que recordar las elecciones de nuestra historia. Tenemos que recordar el precio de todo tipo de problemas interiores. Bien, paro porque prácticamente en cuatro minutos de discurso ha dejado muy claro muchísimos elementos. Ha hablado al pueblo ruso, pero yo creo que ha hablado sobre todo a Occidente. Ha pronunciado muchísimas veces la palabra seguridad, proteger, defender los valores. Nuestro objetivo es cuidar y custodiar nuestro pueblo. ¿Qué significa cuidar y custodiar nuestro pueblo? Se refiere no solo a la seguridad física del pueblo, sino a las tradiciones, a los valores, a los que hacen característica la cultura eslava-rusa. Y por tanto, toda la tradición, esto es lo que llevan arrastrando desde años, todo lo que ellos han enseñado en los colegios, en los centros de enseñanza, y lo quieren preservar y mantener. Preservar y mantener contra una globalización que prácticamente cancela todo esto. Yo creo que lo que queda patente del discurso de Vladimir Putin es un enfoque muy diferente respecto al occidental, que no es malo en sí, ojo, pero que los occidentales nos estamos encargando de considerar prácticamente enfrentado, de considerar ilegítima casi la propuesta de Putin. Que no es otra que la propuesta también del conservadurismo occidental, de exponentes como Milley, como Trump, como, ¿por qué no?, Vox en España, como Fratelli d'Italia, como es la Hungría de Orbán, que no son malos en sí. Lo que transmiten o lo que defienden esas posturas es un mundo multipolar, ojo, multipolar, frente a una ideología hegemónica a nivel occidental, que ha ido cultivándose en los últimos años, sobre todo desde el 11 de septiembre, yo creo, que es esa cultura woke de la globalización. Una globalización, prácticamente, que bajo la intención de tener un mundo global, lo que quiere es borrar prácticamente las tradiciones locales, las identidades culturales, abogar por casi un esperanto multicultural, ¿no? Es decir, cuando yo hablo del esperanto me refiero a ese idioma de ingeniería social que nació como mezcla de muchos idiomas y que fue un auténtico fracaso, una idea de ingeniería social canadiense, si no recuerdo mal, o francesa, o de la parte francófona de Canadá, que se quiso instaurar bajo el lema de los pueblos unidos, ¿no? Y que cada pueblo pone sus ingredientes para crear algo artificial como un idioma que supuestamente tendría que haber sustituido a todos los idiomas, cancelado todas las culturas locales, los idiomas locales, con el fin de tener un idioma artificial que uniese a los pueblos. Ese fracaso del esperanto, afortunadamente, se ha transferido en otros campos en un intento de generar una multiculturalidad a nivel social, a través de las tradiciones culinarias, de los hábitos y de los pueblos locales, de buscar esa fusión de culturas, esa famosa, lo que decía Zapatero, ¿no? Al final, era defender esto, ¿no? Eso de alianza, ¿no? De civilizaciones, que en el fondo es un intento comunista, básicamente, de cancelar las identidades locales en pro de una uniformidad general, ¿no? Esa es en lo que se ha convertido la globalización, y eso es a lo que se quiere enfrentar Putin, y se quieren enfrentar otras propuestas, también, a nivel occidental, en las democracias occidentales, ¿no? Y esto convierte, ¿no?, a la propuesta de Putin, frente a la propuesta de la globalización, una propuesta de mundo multicultural. Es decir, civilizaciones identitarias, la rusa, la argentina, la española, la italiana, la francesa, la británica, la americana, la mexicana, en fin, todas, que se reconozcan en su diversidad y puedan cooperar entre sí desde la diversidad, contrariamente a un intento, prácticamente, de sustitución poblacional a nivel general que busque una uniformidad, que cancele, básicamente, las tradiciones locales. Yo creo que esta es la propuesta de Putin, legítima, cuando él se refiere a un mundo multipolar, y de ahí que lanza un discurso, parte del discurso, la segunda parte de lo que hemos visto, a Occidente, hablando de que ellos lo que quieren es la amistad con los países, que quieren ser amigos y que quieren respetar la identidad rusa. Y que, diciendo también, refiriéndose a Occidente, que es Occidente que tiene que elegir qué tipo de relación quiere con Rusia. Si quiere una relación, digamos, amistosa, por así decirlo, o busca el enfrentamiento. Y dice, también, que Rusia no busca su seguridad a través de una posición de fuerza, sino que la busca, no sé cómo, porque, contrariamente a las palabras, aquí es donde yo creo que no es creíble el discurso de Putin. Es difícil decir que Rusia busca la seguridad desde una posición que no es de fuerza, después de dos años donde ha invadido prácticamente un país. Pero también es cierto que esta invasión viene a consecuencia de unos acuerdos, los famosos acuerdos de Minsk, que no se cumplieron por parte de Ucrania y que Occidente hizo la vista gorda, convirtiéndose en aliado de Ucrania con respecto a esos acuerdos. Yo creo que si queremos resolver el conflicto de Ucrania, el conflicto con Rusia, está en mano de Occidente más que de Rusia, que todo tiene que ver con una vuelta a esos acuerdos, posiblemente. Eso es básicamente lo que quiere decir Putin. Vamos a ver si dice algo más. Y nuestro sistema tiene que ser estable, tiene que ser estable ante todo tipo de desafíos exteriores. Tenemos que desarrollar nuestra unidad y nuestra independencia. Y nuestra estabilidad no quiere decir estancamiento. Nuestro sistema tiene que ser flexible, tiene que crear condiciones para el movimiento hacia adelante. Nosotros vemos cómo cambia la sociedad, vemos cómo se valora la responsabilidad, la honestidad, la nobleza, el valor. Haré todo lo posible para que la gente que ha mostrado sus mejores cualidades humanas y profesionales y que han mostrado su fidelidad a la patria, tenga la posibilidad de ostentar los mejores y más responsables cargos en nuestra patria. Nosotros tenemos que educar jóvenes, generaciones que puedan desarrollar nuestro país, nuestro futuro. Pueden custodiar nuestras tradiciones, las tradiciones de todos los pueblos de Rusia. Nuestra civilización que está unida por la lengua rusa y por nuestra cultura multinacional. Yo haré todo lo posible, todo lo que soy capaz de hacer para contestar a vuestra confianza. Voy a cumplir con la Constitución y los resultados de este trabajo. Van a depender de nuestra unión, de nuestra consolidación, de nuestro deseo universal de ser útil para la patria, de defender nuestra patria, de trabajar para nuestra patria. Hoy estamos dando una respuesta a nuestra historia, a nuestra historia milenaria. Nuestros antepasados lograron... Hay más de 7.000 millones de personas en el mundo y 2.300 millones compran algo en Internet. Unos logros increíbles porque ante todo valoraban los intereses de nuestra patria. Nosotros podemos llegar a todos los objetivos, los más altos objetivos, siempre y cuando lo haremos en nombre de nuestra patria. Vamos a obtener los mayores triunfos, los triunfos que nos van a inspirar y nos inspiran hoy en día. Nosotros vamos a realizar nuevos proyectos, nuevos programas que van a transformar nuestro desarrollo en más dinámico, más poderoso. Somos un pueblo único y juntos vamos a superar todos los obstáculos, vamos a realizar todos nuestros proyectos. Juntos ganaremos, venceremos. Interesantísima esta segunda parte porque es un discurso motivador, una huida hacia adelante. Juntos venceremos y posicionando a Rusia como una gran perjudicada por parte de Occidente en este conflicto. Y argumentando básicamente a los rusos. Esa segunda parte sí que está dirigida más hacia los rusos para hacerles percibir que, bueno, este presidente es un presidente que les cuida, es un presidente que les defiende, es un presidente que busca la seguridad y que para el futuro tiene grandes planes, aunque no los articula. Yo creo que no es el momento para articularlos, pero termina viniéndose arriba y además con una contundencia importante en su lenguaje no verbal. Fijémonos. Valoraban los intereses de nuestra patria. Nosotros podemos llegar a todos los objetivos, los más altos objetivos, siempre y cuando lo haremos en nombre de nuestra patria. Podemos llegar a todos los objetivos, siempre y cuando lo hagamos en nombre de esta patria. Fíjate como el plano se cierra hacia su cara para la última parte del discurso que es muy contundente. Nuevos proyectos, nuevos programas que van a transformar nuestro desarrollo en más dinámico, más poderoso. Somos un pueblo único y juntos vamos a superar. Somos un pueblo grande y juntos vamos a superar todos los obstáculos. Fíjate ahora como arruga la nariz y achina los ojos como un gesto de rabia, de enfado. Vamos a realizar todos nuestros proyectos. Juntos ganaremos, venceremos. Discurso magnífico a nivel de estética, con los cañones al final. Discurso muy marcial, debemos de decirlo. No se va a detener Rusia. No le han hecho daño o no muestra realmente el daño que está sufriendo por las sanciones. Que a lo mejor no se le están haciendo. Y Rusia va a seguir adelante. Yo creo que la clave de este conflicto la tiene Occidente. La tiene Occidente en el sentido de valorar efectivamente, como dice Putin, si quiere o no tener qué tipo de relación. Y posiblemente la tenga Occidente también por el hecho de que Occidente tiene a unos gobiernos que son elegidos de manera democrática y cíclica. Y que hacen que haya una alternancia en el poder. Lo cual hace que las cosas pueden cambiar. No va a ser lo mismo de cara a las relaciones y de cara al conflicto con Ucrania. El hecho de que en Estados Unidos gobierne Biden o gobierne Trump. Y bueno, Putin lo sabe. Y yo creo que hasta que no se sepa el... ¿Cómo se dice? El resultado de las elecciones de Estados Unidos. La guerra en Ucrania seguirá. Rusia seguirá su camino. Y a partir de ahí veremos qué es lo que ocurre. Bueno, esta es mi conclusión. Creo que tenemos un discurso dividido en dos partes. La primera parte Putin habla a Occidente. Y la segunda parte Putin habla a su pueblo. Presidente elegido durante prácticamente un cuarto de siglo. Con perspectiva a otros, no sé si cinco años. Pero que puede llegar hasta los 2034, si no me equivoco, más o menos. Quiere decir que tenemos Putin para rato. Dependiendo de claramente lo que ocurra. Es mayor también. Y puede ser que fallezca en el cargo. En fin. Con una persona se hacen mayores. En fin. Pueden pasar cosas, ¿no? Enfermedades, etcétera. Pero bueno, tal vez no vaya a ser muy positivo. El hecho de que Rusia pierda a Putin. Porque ¿qué le sucede? ¿Qué tipo de preparación va a tener después de un vacío tan grande? 25 años sin alternancia. En fin. Estas son mis consideraciones. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo comparta. Si quiere opinar algo, añadir algo, también agrégalo en la caja de comentarios. Estaré pendiente de leerlo. Suscríbete. Activa la campanita. Y así nos veremos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.